A ver, lo primero, tengo la sensación que los problemas, en realidad, políticos, institucionales del país se reproducen en todas partes, son bien uniformes, ¿no? Creo que a nivel departamental, yo me resisto a llamarles regiones a los departamentos, se reproducen básicamente los mismos problemas, ¿no? Fragmentación, liderazgos que son circunscritos a una plaza de armas con unas cuantas manzanas más, luego provincias en manos de movimientos provinciales y luego distritales a su vez, ¿no? Entonces tienes una fragmentación del poder bien grande, con un momento de expansión económica impresionante. Impresionante, es decir, los departamentos del sur peruano, si el Perú está creciendo este año, la proyección ha pasado a 6, ¿no? Los departamentos del sur están creciendo a 10, a 12, ¿no es cierto? Digamos, se está creciendo una velocidad chinesca en los departamentos y se ven en montones de cosas que, digamos, desde las positivas hasta las negativas. Por ejemplo, el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga es, francamente, de lujo, ¿no es cierto? De lujo. Y no solo en el sentido de infraestructura, sino en el sentido de medir el trabajo, tomarle una foto a la programación del Cine Club del Centro Cultural es de primera, ¿no es cierto? De primera, este, entonces tienes la dinamización de esas cosas, pero también no puedes negar que repentinamente Ayacucho está lleno y sobre todo cuando ya vas hacia el lado de Huanta, comienzas a ver unos camionetones que es posible que estén impulsados por dinero non santo, ¿no es cierto? Que es conforme te acercas a la zona del Cine Club Calero. Entonces, la riqueza, pues, es una suerte de esteroide general que dinamiza desde lo positivo hasta lo negativo y creo que el problema principal es que, digamos, en esa dinamización del lado negativo, si quieres, de actividades ilícitas, delictivas y qué sé yo, ahí te chocas con problemas institucionales de siempre. Tienes el mismo estado cochambroso, como decía Booneira en un texto, de siempre para hacer frente a un montón de actividades nuevas y con tecnología de punta, riqueza, recursos. Entonces, ahí hay un problema de desencuentro. Yo creo que esa es finalmente mi conclusión principal. Hay un desencuentro bien grande entre desarrollo económico y desarrollo político, ¿no? Nuestro desarrollo político es bien misio en comparación del desarrollo económico, ¿no? Sí, me diría.